Desde la tierra colorada, donde el agave crece fuerte Sacatecas llena de gente valiente, donde se vive y se desafía la muerte Con un río que cala en los huesos, pero calienta el corazón Aquí donde cada rincón cuenta una historia, nace nuestra canción Y en chulo Zacatecas, retejo de nuestra pasión Donde Antonio Aguilar canta y el perro aguayo, mostró su devoción En nuestras minas y nopaleras, en cada tunas y mezcal Sacatecas tierra querida, en ti encontramos nuestro ideal Los desquices y los agaves, testigos de nuestra labor Trabajamos con esfuerzo en Zacatecas, el trabajador tiene valor La migración nos ha enseñado, llevar Zacatecas a donde vamos Con orgullo y con amor, nuestro legado siempre mostramos Por calles de cantera pasamos, bajo cielos de inversa claridad La bondad de nuestra gente, nuestra más grande calidad Sobre que acasen cada paso, tu esencia es tu canción Con tamborazos de alegría, lleva ritmo en el corazón En chulo Zacatecas, donde el corazón se queda Entre festivales y ferias, nuestra cultura siempre se eleva Desde la tierra hasta el cielo Zacatecas nos mantiene fieles Bien chulo Zacatecas, en ti nuestras raíces son eternas Con cada historia, cada leyenda, en Zacatecas se teje la verdad Bien chulo Zacatecas, eres nuestro orgullo, nuestra identidad Bien chulo Zacatecas, eres nuestro orgullo, nuestra identidad